Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal y en la receta de hoy vamos a preparar una ensalada americana bien deliciosa Bien, bueno, entonces esta ensalada americana es súper deliciosa, vamos a darle un toque muy especial con el aderezo que es el anillo Punto máximo, entonces no se salga de este video que tengo certeza que vamos a dar esta receta Quiero agradecerle a todas las personas que nos envían el comentario, esos comentarios de tanto cariño Muchísimas gracias, es por ustedes que yo traigo una nueva receta y trabajamos por una nueva receta Para llevar a sus hogares, para hacer la cocina más fácil, más amigable para todos nosotros Y usted que nos está viendo, que todavía no se inscrito, aproveche y ya se inscriba al canal Así nos apoya bastante, apoya bastante nuestro trabajo para continuar trayendo nuevas recetas Entonces vamos a comenzar, yo les voy a mostrar como pico estos ingredientes Son pocos ingredientes que lleva ensalada, me gusta mucho mostrarles para que nos quede bien bonita visualmente Yo voy a comenzar aquí con la protagonista, aquí yo tengo 8 hojitas de lechuga bien lavaditas, desinfectadas Recibo muchas preguntas, como lavo yo esas verduras, las frutas Yo tengo un producto eco natural y yo las dejo ahí durante 30 segunditos, después lo retiro bien y queda espectacular Ahora vamos a unirlas bien y que vamos a hacer, vamos a comenzar a cortar así en tiritas Que nos queme más bien delgaditas Muchas personas también me dicen, Tati, la lechuga no es buena picarla así con el cuchillo, usted lo puede hacer con un cuchillo de plástico Esta cuchilla, usted también la puede hacer de una forma rústica A mí me gustan todas las ensaladas hacerlas de una forma diferente para que queden bien bonitas visualmente Bueno entonces, después de que la tenemos bien picadita, vamos a colocarla en un recipiente Que es donde vamos a mezclar todos estos ingredientes Bueno y para esta ensalada vamos a usar una zanahoria, yo le quité la cascarita Ahora entonces vamos a rallarla, yo voy a usar estos llentecitos del rallador para que nos quede más grandecita Bueno entonces para la ensalada vamos a usar un tomate Yo también, si no quiero usar el tradicional, puedo usar el tomate cherry, le queda bien especial Yo voy a comenzar a hacer unas rodajas Vamos a girarlo y vamos a hacer unas tiritas para después hacer unos cubitos Ahora entonces vamos a adicionar una latica de alberjas Yo estoy usando las alberjas congeladas, yo las pasé un poquito por agua calientica Para que nos queden más suavecitas, también puede hacerlo con las de lata En total estoy usando 200 gramos Vamos a colocar una latica de maizitos, también estoy usando 200 gramos Usted también si desea puede usar el de latica Ahora vamos a adicionar 150 gramos de jamón Tati no me gusta el jamón, puede cambiarlo por pollo, es menú, le queda espectacular O si no queda ninguna proteína, puede retirarlo Yo lo tengo picadito en cubitos y ahora que vamos a hacer Vamos a dar una mezcladita para que se incorporen estos ingredientes Miren todos los colores que vamos teniendo aquí en esta ensalada Ella es bien maravillosa, está para algo especial ahí en casa Y miren que fácil y económica es Bueno entonces miren como nos está quedando esta ensalada Llena de colores, mucho sabor Vamos a dejarla separadita Y ahora vamos a preparar un aderezo que es maravilloso Tengo certeza que van a amar este aderezo Entonces vamos a comenzar con la ayuda de una licuadora Aquí yo tengo una zanahoria y la piqué así en tronquitos Para facilitar este proceso al momento de licuar Ahora vamos a adicionar una cajita de crema de leche En total son 200 gramos que voy a usar para este aderezo Y vamos a adicionar 6 cucharadas soperas de mayonesa Usted puede usar mayonesa light, baja en sodio Y le queda maravillosa también Este aderezo es bien fácil de hacer Va a dar una cremosidad Y el sabor es mi favorito Un poquito de sal Ustedes pues pueden corregir O si está usando la mayonesa normal Usted sabe que esa mayonesa es más saladita Ahora vamos a colocar pimienta negra Esto a gusto, Tati no me gusta Puede retirarlo Y vamos a dar un toquecito especial Con fina hierbas Esto la va a dejar bien deliciosa Tati no me gusta Puede colocarle orégano o retirarlo Bueno, ahora entonces vamos a licuarla Y vamos a hallarla más o menos 2 minuticos Hasta que estos ingredientes nos queden bien homogéneos Entonces vamos a esperar este proceso Bueno, entonces miren como nos queda este aderezo Él queda con un color bien lindo El sabor es maravilloso Y miren la consistencia Ahora entonces vamos a adicionarlo en esta ensalada Para adicionar más sabor Miren como nos va quedando de linda Miren como nos va a hacer Bueno, entonces miren tantos colores Una ensalada bien especial Muy fácil de hacer Pocos ingredientes Entonces yo aproveché a servirme Para poderles contar cómo nos quedó esto Voy a contarles un secreto Esa es de mis favoritas Deliciosa Este aderezo de zanahoria es maravilloso La dejan un punto máximo Tiene muchos sabores De verdad que es una receta que vale muchísimo la pena hacer Sin palabras Nota 10 para esta ensalada Si todavía no se inscita Por ello ya se inscribe en este momento Para que nos apoye bastante Para que nos apoye bastante Apoye bastante en nuestro trabajo Y continuemos trayendo nuevas recetas Para apoyar su día a día Y ayudarlo Dele me gusta a esta receta Que es bien importante Para que consigamos llegar a muchísimas más personas Y active la campanita Que tenemos recetas fáciles Prácticas Para que se incorpore ahí en su menú Y algo bien especial Déjenme en los comentarios Cómo le pareció esta ensalada Entonces nos vemos en la próxima receta Y recuerden nuestro compromiso Es todos los días Los espero a todos Chao Te voy a quedar con menos aquí Miren esta belleza Está maravillosa